Carlos, ¿estás ahí solo o hay otro? ¡Shhhhh! Despacio, despacio ¡Poco a poco! Coja del cuadradillo de abajo ¿Qué hay? Se han jodido todo de sus cuerpos Bueno, sus cuerpos ahora ¡Ni de coña! ¡Cocamos un poco! ¡Mami! ¡Soltad un poco! ¡Soltad un poco! ¡Soltad un poco! ¡Qué más le damos a uno! ¡Soltad más! ¡Mami! Ya está, ya está, ya está ¡Mami! Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.